Soy David Kot, presentador de La Historia de España y este es el episodio 36, llamado Muhammad I de Córdoba y Ordoño I de Asturias. En este episodio veremos la historia política peninsular de la década del 850, en que se produjo una intensificación de los conflictos de frontera entre cristianos y musulmanes y de los conflictos internos del Emirato de Córdoba, que fueron un preludio a la fina la guerra civil que azotó el Emirato en las últimas décadas del siglo IX. Suscríbete en YouTube y Podcast a La Historia de España, presentada por David Kot. El ascenso al trono de Muhammad I de Córdoba Antes de empezar, acuérdate de suscribirte al programa para ver todo mi contenido y si estás en Podcast tienes por separado Memorias Hispánicas, donde encontrarás todos los episodios extras y temáticos, entrevistas con historiadores y series completas, por ejemplo, sobre España y Japón, la Oceanía Española o los usos políticos de la historia. Yendo al tema de hoy, el 22 de septiembre del 852 murió el Emir Abderramán II de forma bastante repentina. Es cierto que en años anteriores había tenido problemas de salud, pero por las circunstancias de su muerte se ha especulado que su concubina Taru pudo envenenarlo para conseguir que su hijo fuera elegido sucesor y terminar la misión que había fallado en terminar Nasser, como comenté en el episodio 32 Abderramán II, el reformista. Este no sería el único caso de la familia de los Omeyas de un posible envenenamiento, porque se cree que el Emir al-Mundir, sucesor de Muhammad, pudo sufrir una muerte similar. Según Ibn al-Qutía, la cuestión sucesoria fue resuelta en una reunión de eunucos que mantuvieron en secreto la muerte del Emir antes de discutir el asunto entre ellos. A pesar de que, al descubrirse la conspiración de Nasser, Abderramán destituyó y encarceló a algunos cortesanos y funcionarios, a Taru aún le quedaban voluntades compradas entre los eunucos que hablaron a favor de nombrar a su hijo. Sin embargo, un eunuco respetado por su virtud afirmó que el hijo de Taru no tenía las cualidades de un gobernante y que si lo elegían a él, los cordobeses no lo aceptarían y los eunucos perderían su poder. Por eso decidieron elegir a Muhammad y un grupo de eunucos tuvo que salir la misma noche de la muerte de Abderramán para ir a buscar a Muhammad, convencerle del fallecimiento de su padre y llevarle discretamente vestido de mujer por las oscuras calles cordobesas. Todo para evitar que los apoyos del hijo de Taru no hubieran ficha. La clave era apoderarse del Alcázar porque, por multitud de sucesiones, sabemos que el Alcázar homilia era lo que otorgaba legitimidad para gobernar. Y, por suerte, para Muhammad entraron por una puerta trasera y lo proclamaron Nuevo Amir. Esta historia solo la cuenta Ibn Alcutía y le solía gustar edulcorar un poco la narrativa con elementos novelescos, digamos. Pero lo importante aquí es que no fue una sucesión tan sencilla como otros conistas lo intentan hacer parecer, ¿no? Aunque sí se evitó un enfrentamiento armado entre omeyas como les había pasado a otros emires. Esa misma noche se apresuró a convocar a miembros de la dinastía omeya, sus redes de clientela, notables del ejército y de la corte, para que le prestaran juramento. Y en las días sucesivos, la gente común de Córdoba prestó juramento en la mezquita Alhama frente al Cadí de la capital. Varios hermanos de Muhammad vivían en Alcázar y, para evitar conspiraciones o que interfirieran en los asuntos de gobierno, lo primero que hizo fue echarles de ahí, compensándoles con generosos estipendios mensuales a numerosas fincas, casas y siervos y esclavos. Este fue un recurso muy habitual entre los emires y califas omeyas y lo hacían incluso con sus hijos, pero es que además Muhammad liberó a tres miembros encarcelados de la rama de los marwanidas, descendientes del califa marwan primero y del primo del primer emir cordobés. Todo para mantener la unidad y paz entre las distintas ramas de los omeyas. Muhammad tenía unos 30 años al acceder al trono cordobés y reinó por 34 largos años, hasta el 886. Los conistas árabes describen a Muhammad como un emir inteligente, piadoso y honesto, pero también sin muchos escrúpulos y como demasiado tacaño en el manejo de la hacienda, aunque eso es totalmente comprensible dado que en la segunda mitad de su reinado hubo malas cosechas y perdió buena parte del control de las provincias del mirato, con lo que se necesitaba cada céntimo recaudado. Las críticas venían sobre todo de cortesanos que chupaban del bote omeya y reclamaban más dinero, pero los tiempos de bonanza y de muestras de gran opulencia de Abderramán II no pudieron continuar dadas estas difíciles circunstancias. Tuvo que enfrentarse al agravado problema del muy minoritario movimiento de los mártires voluntarios de Córdoba. Tuvo medidas bastante draconianas contra las comunidades cristianas andalusíes en su conjunto, como expliqué en el episodio 34, Mártires de Córdoba y Derecho Islámico. Medidas como aplicar las restricciones contempladas por el estatus de mí, no emplear a cristianos en la administración central o aumentarles los impuestos. La rebelión de Toledo y la batalla de Guadalcelete Las rebeliones de las fronteras del Emirato de Córdoba fueron la tónica del siglo IX. Los motivos de las rebeliones podían ser variados, pero solían coincidir en oponerse a la política fiscal que iniciaron Al-Jacán I y Abderramán II y que convirtieron la Córdoba omeya en un vórtice que quería engullir todos los impuestos de Al-Ándalus. En el caso toledano siempre hubo, además, la reclamación de elegir ellos mismos a su gobernador, y a nivel circunstancial las medidas contra todos los mozárabes que decretó el Emir Muhammad para terminar con ese movimiento de los mártires de Córdoba, pues pudo influir en esta nueva revuelta de Toledo. Según Eduardo Manzano Moreno, el hecho de que los toledanos mantuvieran largos asedios, pudieran hacer campañas militares propias o que fueran duros negociando, demuestra que sus ciudadanos estaban bastante cohesionados y unidos en torno a las demandas de menor fiscalidad y de cierta autonomía política. Esto también se demuestra porque el califa Abderramán III tuvo que aceptar las tradicionales demandas de Toledo para mantenerla leal. Toledo era la cabeza de la marca media. Como capital se convirtió en un centro de islamización a pesar de mantener una importante comunidad cristiana arabizada. Es que la antigua capital del reino visigodo era un lugar de paso obligatorio para las conexiones terrestres peninsulares, el paso de ejércitos y el comercio. El hecho de ser Toledo el eje estratégico, político y económico vertebrador de su región le daba el poder para levantarse contra Córdoba con bastante éxito. ¿Y cómo empezó esta revuelta? Pues como veremos también en otras revueltas y huidas, en Córdoba había un gran edificio donde vivían como reyes rehenes de notables y antiguos rebeldes de todo el país como garantía de su misión. La rebelión de Toledo en la década del 850 empezó por instigación de dos rehenes que habían sido enviados tras terminar la revolta toledana del 837 y que habían conseguido escapar de su prisión de oro. Los toledanos apresaron a un hermano del emir y al gobernador de la ciudad nombrado desde Córdoba y que era además cliente de los omeyas. Soltaron al omeya pero chantajearon a Muhammad para que liberase al resto de rehenes toledanos a cambio de soltar a su cliente. El emir tuvo que ceder porque como patrón tenía la obligación de pelar por el bienestar de sus clientes. De no hacerlo podía enfrentarse a una grave crisis entre el resto de la ancestral cliente a la omeya. Al salirse con la suya los rebeldes toledanos se pusieron más audaces y atacaron cada traba la vieja, plaza fuerte clave entre Córdoba y Toledo que había sido fortificada unos años antes precisamente como medida contra las rebeldías periódicas de Toledo y pudo haber piques entre ambas localidades que también explicasen esta ofensiva. La acción resultó en la masacre o expulsión de los habitantes de Calatrava y la destrucción de sus murallas. Tal ataque no pudo quedar impune por lo que Muhammad envió un ejército pero fue emboscado y derrotado. El conflicto toledano alcanzó unas proporciones difícilmente vistas en otras ocasiones porque se aliaron con los bereberes de Almaden en la provincia de Ciudad Real e hicieron correrías por el sur, mientras que también es destacable para hablar de estas dinámicas regionales y entre bereberes que los omeyas contaban con el apoyo de los Yenún, tribu bereber arabizada después como Banu Dilnún, y que gobernaron la taifa de Toledo, aunque de momento dominaban la Cora de Santaver, una versión engrandecida de la actual provincia de Cuenca. Gracias a informaciones de espías, en marzo del 854, los toledanos y sus aliados rebeldes atacaron por sorpresa al ejército omeya acampado en Andújar, en la provincia de Jaén, pero peligrosamente cerca de Córdoba, para que veáis lo lejos que podían proyectar su poder los toledanos. Como es natural, desde Córdoba se reaccionó preparando una gran expedición contra Toledo para terminar con su rebeldía, y sabiendo la que se les venía encima a los toledanos, enviaron una petición de ayuda al rey Ordoño I de Asturias. A principios del 850 había muerto Ramiro I de Asturias, y fue sucedido por su hijo Ordoño, descrito como un monarca benevolente, moderado, a la par que fuerte y guerrero. Decidido a expandir la influencia de su reino, el monarca de Oviedo envió al conde Gatón del Bierzo, que estaba en esos momentos encargado de integrar Astorga dentro de la órbita asturiana. El medievalista Carlos Dayala Martínez explica este apoyo inédito asturiano a una revuelta toledana por el impulso de la integración política de nuevos territorios de la cuenca del Duero y una agudización del programa ideológico neogótico reconquistador. Y claro, la importancia que tenía Toledo en el recuerdo del reino godo. La monarquía asturiana intentaba esparcir la idea de ser garante y protectora de la continuidad del pueblo godo derrotado y de la restauración del monopolio de la iglesia católica, y así intentaron promover un sentimiento panhispánico y católico en torno a la monarquía asturiana. Los reyes de Asturias se perfilaban claramente como un modelo político alternativo a lo meia. La petición de ayuda toledana refleja ese reconocimiento de la proyección del poder de Oviedo, que estaba empezando ya a jugar un papel activo dentro de la política de Al-Ándalus. La expedición cordobesa fue comandada por el propio Emir Muhammad y en junio del 854 se produjo la batalla de Guadazelete, cuando una pequeña avanzadilla cordobesa se enfrentó a la coalición rebelde apoyada por Oviedo. Los soldados emirales retrocedieron y los enemigos cayeron en la emboscada preparada. En la batalla de Guadazelete, el ejército meia rodeó completamente a los rebeldes y les infligió una derrota contundente. Varios sacerdotes que acompañaban a los asturianos fueron ejecutados inmediatamente, mientras que el conde Gatón del Bierzo sí que pudo huir. Los cronistas árabes hablan de 8.000 muertos en esta batalla o 20.000 entre el bando rebelde y cordobés, causados por esta rebelión de Toledo. Como siempre ocurre, la cifra real será menor, pero lo que es verídico es que este fue un gran conflicto y hubo muchos muertos. A pesar de la victoria, el emir no se atrevió a atacar Toledo directamente y la insumisión toledana siguió sin el apoyo asturiano. El apoyo a los rebeldes lo pagaron los cristianos del norte con varios años de campañas de saqueo contra Álava, Castilla y el área de Pamplona, con las habituales destrucciones de cosechas, ocupaciones de castillos y captura de algunos cristianos para esclavizarlos. En su afán para doblegar a los toledanos, Muhammad I de Córdoba instaló guarniciones en Calatrava, Talavera y Zorita de los Canes, para bloquear así los caminos y aislar Toledo. Sus hombres hicieron destrucciones de cosechas cerca de la capital rebelde, igual que hacían en los territorios cristianos. Una expedición toledana contra Talavera de la Reina en el 857 salió mal para los rebeldes porque, según los cronistas, se saldó con 700 muertos. Ya debilitados tras varios fracasos militares y por su aislamiento, los toledanos solicitaron el perdón del emir, que fue concedido. No tardaron mucho en sobrelevarse de nuevo los toledanos y en buscar la protección de Musa y Bin Musa, que colocó a su hijo, Lup, como gobernador de la ciudad. Pero si damos que debilidad a las crónicas asturianas, Lup abandonó los pocos meses Toledo y se sometió al rey asturiano junto a sus hombres después de que Ordoño derrotara a su padre. Es de suponer que Toledo no tardó en volver a entrar en obediencia, aunque Ibn Hayyan nos dice que estuvo como una década entre la obediencia y la rebeldía. Pero que sepamos, no fue hasta el año 875 en que se volvieron a rebelar, en un contexto ya de revueltas muy generalizadas por todo el emirato. Creo que demasiados historiadores no le han prestado la atención debida, pero la rebelión de Toledo de la década del 850 no fue una más de las revueltas fronterizas de la historia andalusí. Fue un gran conflicto que tuvo implicaciones políticas importantes que, como veremos, influyó en el avance asturiano en la meseta y en la fundación de Madrid. Ordoño I de Asturias fue el responsable de expandir las fronteras del reino hacia las llanuras de la meseta norte. La crónica de Alfonso III empieza la narrativa del reinado de Ordoño de Asturias afirmando que este monarca ocupó las desestructuradas ciudades de León, Astorga, Tui y Amaya, además de los numerosos castros de esas comarcas. Se dice que Ordoño I de Asturias las dotó de nuevas murallas, restauró o creó diócesis episcopales y repobló las poblaciones con una mezcla de su gente y de inmigrantes cristianos provenientes de Al-Ándalus. Estas afirmaciones no se terminan de sostener porque ya vimos en el episodio anterior, el episodio 35, Alfonso II y Ramiro I de Asturias, que un ejército cordobés atacó León en el 846 y que su muralla de herencia romana probó ser demasiado resistente para destruirla. León, Astorga y Tui habían continuado siendo habitadas antes de ser conquistadas o incorporadas políticamente dentro del reino de Asturias. Por eso, como hacen varios historiadores actuales, prefiero huir del término repoblación porque induce al error. Claro que hubo inmigración del norte y cristianos del sur que se asentaron en las nuevas adquisiciones territoriales del reino de Asturias. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de dos clérigos de Córdoba a los que el rey Ordoño les donó un monasterio con varias fincas e iglesias en Galicia. Pero la mayor parte de la población de la Cuenca del Duero seguiría siendo la que ya estaba sentado ahí antes, solamente que ahora estaban sometidos a un poder central frente a la situación de desorganización política que dejó la inestabilidad causada por la caída del Califato Mea de Damasco. Este tema ya lo expliqué extensamente en el episodio extra 12, Tierra de Nadie, el Duero entre los siglos 8 y 11. Y lo he ido mencionando en otros episodios de la serie principal también. Solamente quiero recordar que la Cuenca del Duero quedó desestructurada políticamente. Ya era un territorio que desde siempre tuvo pocos habitantes y a partir de mediados del siglo 8 quedó sin urbes dignas de tal calificación. En lo que habían eran poblaciones y comunidades sin estado que fueron integradas unas veces por pactos con sus élites y habitantes y otras más por la fuerza. Un caso de estudio interesante sobre el heterogéneo poblamiento del reino de Asturias lo encontramos en la comarca leonesa de El Bierzo, un territorio que se siguió articulando mediante Castella de época visigoda, es decir, ahí no había ciudades sino que los que articulaban el territorio eran asentamientos rurales fortificados. En El Bierzo se hacen referencias a Castroventosa, la antigua berguidum romana, que siguió estando ocupada en los siglos 8 y 9 y que es utilizada como referencia de su territorio cercano, lo que es indicativo de su papel comarcal o regional prominente con unas élites capaces de estructurar el territorio. La documentación referente a la integración política de Astorga en el 854 sugiere que el conde Gatón del Bierzo pudo ser un personaje originario de Castroventosa y no un miembro de la familia real como se ha venido afirmando, y hombres suyos se dirigieron a Astorga para hacerla asturiana. El caso de Gatón del Bierzo sería una historia de integración en la élite de la monarquía asturiana de un aristócrata local que vio cómo su poder y riqueza y la de su red clientelar aumentó al entrar en la órbita de Oviedo. A cambio de la integración política en el reino de Asturias con su debido pago de tributos y obligación de contribuir con mesnadas a los esfuerzos bélicos, las élites locales de los territorios incorporados estaban amparados por un poder militar superior que reforzaba por lo tanto su protección y posibilidades de expansión y amparados por un aparato institucional que reconocía sus propiedades y estatus social. De hecho, la monarquía asturiana les ayudaba a incrementar su influencia con donaciones y prerrogativas legales, nuevos territorios conquistados y financiación para construir iglesias, monasterios y llevar a cabo proyectos monumentales de infraestructuras que no podían haberse llevado a cabo por esas élites locales por su cuenta. Si nos vamos a las ciudades incorporadas por Ordoño, sobre Tui, pues apenas tenemos datos para el periodo alto medieval, pero sería una orbe de muy poca entidad, aunque con ella el reino de Asturias ya ocupaba casi toda la Valicia actual. Según los anales castellanos primeros, la incorporación de León se produjo en el 856, unos dos años después de la ocupación de Astorga, y en ambos casos se colocaron obispos para remarcar su papel preeminente dentro de la estructura territorial del reino de Asturias y simbolizar que era la dinastía asturiana la restauradora del binomio de ciudad obispado de la Antigüedad Tardía. Esto tiene mucho que ver con la ideología neogótica de reconquista o de restauración de iglesias y del pasado godo que se desarrolló en esta época en los círculos regios de Oviedo. Por otro lado, para poner un poco de dosis de realidad a qué nos referimos cuando hablamos de ciudades para el norte perinsular en esta época, pues me gusta la tesis doctoral de Raúl González González, en que analizó la historia urbana de León, Astorga y Oviedo. La sede regia en la Alta Edad Media, Oviedo, sólo contaba con una superficie de 5 hectáreas, frente a León, que tenía un perímetro amurallado de 20 hectáreas y Astorga uno de 27 hectáreas. Si les aplicamos una ratio de 45 habitantes por hectárea, a Raúl González le salen unos 900 habitantes para León y 1.200 para Astorga en época tardorromana, que serían algunos centenares menos para mediados del siglo IX, mientras que se estima una población de menos de 500 personas para Oviedo antes del siglo XI. O sea, para que veáis lo pequeñas que eran las ciudades en esta época, en el caso del norte peninsular, fue el convertirse en Plaza Fuerte Asturiana y en especial luego en sede regia, lo que llevó a León a un notable impulso urbanístico, demográfico y económico a partir de mediados del siglo X. La Fundación Islámica de Madrid Madrid es la única capital europea fundada por gobernantes islámicos. Y claro, para el discurso nacional católico, el origen islámico de Madrid es un problema. Por eso ha habido muchos intentos de buscar la fundación de Madrid en tiempos más remotos, en un asentamiento prerromano, romano o visigodo. Pero al final la arqueología no ha podido confirmar ninguna de estas hipótesis. Por lo tanto, en el centro histórico de Madrid no se ha encontrado ningún vestigio que indique un hábitat permanente anterior al periodo islámico. Obviamente, con lo que ha crecido Madrid, en otras zonas de la ciudad actual sí habría poblados anteriores o, por ejemplo, se han encontrado villas romanas rurales, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la fundación del núcleo histórico de Madrid. La mayoría de cronistas árabes atribuyen la fundación de Madrid al emir Muhammad, aunque vale la pena decir que, según el Muqtavis III de Ibn Hayyan, se afirma que el fundador fue un rebelde del linaje muladí de los Banu Jabil y que Mairit, el Madrid islámico, siguió siendo un núcleo rebelde hasta que pactó su sometimiento con Abderramán III, ya en el siglo X. Es posible que ya en algún momento de los primeros 150 años de presencia musulmana se fundase Madrid como poblado no fortificado, pero su fundación fehaciente se produjo cuando se fortificó a finales de los años 850 o principios de los 860. El topónimo árabe Mairit, del que deriva Madrid, significa lugar abundante de aguas. Es que se eligió el emplazamiento de Madrid por tener un buen cauce de aguas gracias al río Manzanares, su situación de punto de acceso a la meseta sur y sus tierras aptas para el cultivo y con buenos pastos. La decisión de Muhammad de fundar y fortificar Madrid junto a Talamanca y el despoblado de Peñahora se produjo fundamentalmente por dos motivos complementarios entre sí. Primero, como una fortaleza leal a los homeas al norte de Toledo para así mantener a raya su habitual desobediencia. Y segundo, como refuerzo defensivo de las fronteras frente a la conquista o incorporación de algunas plazas de la meseta en el reino de Asturias, tales como León y Astorga, porque el sistema central era la frontera del Emirato. La fundación de Madrid ocurre en un siglo de impulso a la urbanización y reorganización territorial, puesto que también nacen Tudela o Murcia y ciudades como Tortosa, Algeciras o Jaén ganaron una importancia que antes no habían tenido. El primer gobernador de Madrid fue, probablemente, Ubayt ala ibn Salim, del linaje bereber de los Banu Salim. Los Banu Salim eran un clan bien asentado en la frontera de la Marca Media como tantos bereberes que poblaban esta zona. De hecho, de los Banu Salim deriva el nombre de la plaza fuerte de Medinaceli, en Soria. Estaban bien arraigados en Guadalajara. El Mairit, o Madrid Islámico, nació con un marcado carácter militar. Era una fortaleza pequeña de 4 hectáreas, igual que Gerona, a la que se le estiman unos 1.000 habitantes en esta época. Madrid era foco de atracción para ulemas que quisieran hacer el ribad. Esa combinación de labores de defensa militar y de estudio religioso y prácticas ascetas del que hablé en Memorias Hispánicas en mi entrevista con Javier Albarrán. Su núcleo histórico se desarrolló en torno a la actual Catedral de la Almudena. Ahí se encontraba la Alcazaba y el poblamiento de Madrid se desarrolló con hábitats dispersos cerca de la fortaleza que con el tiempo se convirtieron en arrabales. Mairit aparece en las fuentes descritas árabes como un pequeño núcleo urbano dotado de unas murallas, una guarnición y una mezquita provista de un cadí. Y en época del califa Abderramán III se convirtió en ciudad cabeza de un distrito, de su distrito, con una huerta desarrollada y una artesanía afamada por todo Al-Ándalus. En época Aumea, Madrid no dejó de ser una pequeña ciudad de frontera. Con la taifa de Toledo fue desarrollándose más, pero será con los cristianos cuando alcanzará su mayor desarrollo y se convertirá en la capital de toda España. Musa y Bin Musa, señor de la marca superior. Batalla de Albelda. Toca volver a hablar de Musa y Bin Musa de los Banu Qasi, un clan muladí, es decir, de hispanogodos convertidos al islam, que estaba asentado en la Rioja y Aragón, porque la década de los 850 fueron los años de oro de Musa. Mientras su padre Abderramán intentó ser conciliador pero no toleró los desafíos de autoridad de los Banu Qasi y le quitó cargos a Musa, el emir Muhammad adoptó la estrategia contraria de colmarlo de títulos para mantenerlo leal. Pensaría que era más útil emplearlo y satisfacer sus demandas que malgastar recursos casi cada año preparando campañas contra él. Un grave error ante personajes ambiciosos como Musa y Bin Musa si se quiere mantener una autoridad central fuerte. Este error lo terminaron pagando los emires de Córdoba porque tardaron décadas en acabar con el papel preponderante de los Banu Qasi en la marca superior. Deseoso de consolidar su dominio sobre el Emirato de Córdoba, Muhammad se apresuró a menos de un mes de acceder al trono y no ofrecer a Musa y Bin Musa el gobierno de Zaragoza, sumándosele así al de Tudela y Arnedo, y al cabo de tres años le concedió el gobierno de toda la marca superior. Es decir, era el delegado del gobierno de todas las tierras islámicas de Aragón, La Rioja y el oeste de Cataluña. El gran poder que obtuvo Musa y Bin Musa gracias al apoyo del emir cordobés y a sus provechosas acciones militares en la frontera, posiblemente facilitó el acercamiento entre la monarquía de Oviedo y el rey García Íñiguez, sucesor de Iñoharista en Pamplona. Como el señor de la marca superior, Musa y Bin Musa era el que generalmente llevaba a cabo las aceifas andalusíes contra el reino de Asturias, Pamplona o los condados francos de Cataluña. Y como solo enviaba el quinto estatal a Córdoba, o a veces ni eso, la mayor parte de los beneficios se quedaba en casa de los Banu Kasi y de sus redes clientelares, lo que no hacía más que reforzar la influencia del clan Boladí. Un buen ejemplo de ello es que, en el verano del 856, Musa y Bin Musa lideró una expedición contra Barcelona, saqueó sus tierras, destruyó varias fortalezas y los varios extramuros de Barcelona y se apoderó de la plaza fuerte de Tarrasa, al norte de la ciudad condal. Según el cronista Vinidari, con el quinto del botín de Tarrasa se pagó las impriaciones de la mezquita aljama de Zaragoza. Ya me imagino algún independentista aquí en los comentarios diciendo que otra vez el dinero de los catalanes pagaba construcciones fuera de Cataluña. Pero poniéndonos más serios, tenemos un gran problema con lo confusas y contradictorías que son las fuentes sobre las guerras de Musa y Bin Musa, y eso ha originado muchos debates historiográficos difíciles de resolver y por lo tanto solo podremos plantear hipótesis y quedarnos con la que nos convenza más. Volvamos al año 850, cuando Musa volvió a ser investido gobernador de Tudela y Ordoño I sucedió a su padre. La posición interna con la que tuvo que lidiar el usurpador Ramiro I de Asturias desapareció prácticamente al completo durante el reinado de su hijo, con la excepción de su primer año de reinado en que vascones de Álava se rebelaron. Esta circunstancia fue aprovechada por los musulmanes para atacar, posiblemente liderados por Musa, pero según las crónicas asturianas Ordoño los puso a la fuga y sofocó la revuelta de los vascones. Después sucedió la batalla de Albelda o batallas de Albelda, según a quien preguntes, y es ahí donde tenemos el gran lío montado porque poco tiene que ver lo que dicen las crónicas latinas de las árabes. Por eso empezaremos contrastando qué nos dicen las versiones de los hechos y luego intentaré formular la hipótesis de lo que pudo ocurrir en realidad. Según el cronista Ibn Hayyan, en el año 237 de la Ejira, es decir, entre julio del 851 y junio del 852, se produjo la batalla de Albaida, cerca de Viguera. Este topónimo ha sido comúnmente identificado con el municipio de Albelda de Iregua, unos pocos kilómetros al sur de Logroño, La Rioja. Pero la arabista Asim Palacios o el historiador Jesús Lorenzo Jiménez, en su monografía de los Banocasi, cuestionan esta identificación porque Albaida y Albalda, de la que deriva Albelda, parten de fonética y significados distintos. Ibn Hayyan dice que la batalla se produjo entre musulmanes e infieles de yalasquiún o glasquiún. Esto, unos historiadores lo han interpretado como una referencia a los cascones o vascones del sur de Francia y otros como una referencia a Yilikía, la región noroeste peninsular con la que se referían al reino de Asturias en las fuentes árabes. En la crónica árabe, el primer encuentro de la batalla de Albaida fue desfavorable para los musulmanes y no pocos hallaron el martirio. Incluso el propio Musa terminó herido por lanzazos, pero al segundo día los musulmanes rechazaron la ofensiva y los cristianos sufrieron una gran derrota. La victoria la atribuyen a las armas musulmanas y no hay muchos motivos para dudar de su veracidad, en el sentido de que las crónicas árabes no suelen ocultar incluso sus peores derrotas. Si nos vamos a las crónicas asturianas, estas dedican gran parte del reinado de Ordoño I a su victoriosa campaña contra Musa y Bin Musa. En la crónica de Alfonso III se presenta a Musa como un godo convertido al islam que se rebeló contra el emir de Córdoba. Ocupó por la espada y el engaño Zaragoza, Tudela y Huesca y Toledo finalmente, y tuvo victorias contra otros señores musulmanes y contra gascones y francos cuyas tierras saqueó. Por estas victorias se dice que el muladí se hinchó de soberbia y ordenó que los suyos lo llamasen tercer rey de España. Fuera esto cierto o un invento de los asturianos para ensalzar su victoria en Albelda, poco importa. Lo que sí creo que es muy exagerado de hablar de Musa y Bin Musa en esos términos. No es de ningún modo sostenible afirmar que Musa creó una especie de estado independiente o semi-independiente, como también se afirma por ahí sobre las tierras del magnateodo Teodomiro para el siglo VIII. Con el patriarca de los Banu Kasi descrito y ensalzado, las cónicas asturianas proceden a decir que el rey ordoño movilizó a su ejército contra él y puso bajo asedio la plaza fortificada de Albelda. Musa convocó a sus hombres y acampó en el monte Laturs, pero el soberano asturiano dividió su ejército en dos para así dejar una parte manteniendo el sitio, mientras la otra columna tomó por sorpresa el campamento de Musa. El ejército de los Banu Kasi no pudo organizar una defensa y la batalla fue más que nada una matanza y un saqueo impune de los asturianos. El propio Musa terminó herido por la espada y escapó medio muerto gracias a un cristiano amigo suyo que le dio un caballo para huir. Musa perdió mucha maquinaria de guerra, mucho armamento y los preciados regalos que había recibido del rey Franco Carlos el Calvo. Con el ejército de Musa deshecho, la guarnición de Albelda quedó aislada y a los siete días los cristianos mataron a sus defensores y arrasaron la fortaleza hasta sus cimientos. Y al enterarse Lup de la derrota de su padre, dejó de ser gobernador de Toledo y se sometió a Ordoño I con sus hombres. Claro, si lo que nos relatan son unos mismos hechos, las dos versiones que dan las fuentes árabes y latinas son difíciles de conciliar. Medievalistas como Claudio Sánchez de Albornoz y Justo Pérez de Urbel plantearon la existencia de dos batallas de Albelda para explicar así la gran divergencia entre las cónicas latinas y árabes, situando la primera batalla victoriosa para los musulmanes en el 851 y la segunda victoriosa para los cristianos en el 859, después de que Musa se hubiera mostrado un poco rebelde y hubiera colocado a su hijo Lup en el gobierno de Toledo. Los contraargumentos que dan Lacarra y González Díez a la tesis de las dos batallas de Albelda es que el hecho de que el lugar de la batalla parezca coincidir y que Musa fuese herido en ambos relatos refuerza la idea de que sólo hubo una batalla de Albelda. En el 851 hubo 852. Esta batalla de Albelda sería la que luego en la historiografía cristiana la deformó para convertirla en la legendaria batalla de Clavijo, en la que habría aparecido el apóstol Santiago. Yo voy a lanzar mi hipótesis, que también tiene algunos problemas que voy a comentar al final, pero también tiene algunos argumentos a favor interesantes. Las crónicas asturianas mencionan que anteriormente Musa había derrotado contundentemente a Gascones y Francos. Es que recordemos del episodio 31, el génesis del reino de Pamplona, que en esta época el rey Carlos el Calvo de Francia Occidental tuvo que enfrentarse a oposición en Aquitania por parte de Pipino II de Aquitania, desheredado por el Tratado de Verdún y del hijo de Bernardo de Septimania, Guillermo, y estos extendieron el caos con ayuda vikinga y con ayuda musulmana en la marca hispánica. Conocemos una ceifa del 851 contra la actual Cataluña Oriental en que la propia Barcelona terminó ocupada, saqueada y con su conde muerto. Es en este contexto de apoyo del Emirato de Córdoba a los rebeldes en que creo que debemos situar la captura de dos magnates Gascones y Francos mencionados en las crónicas asturianas. Musa por aquel entonces aún era solo gobernador de Tudela y Arnedo, así que probablemente no actuó en la ceifa contra los contados catalanes. Pero sí se enfrentó a los Gascones y Francos leales al rey Carlos el Calvo, defendiendo su frontera o incluso haciendo incursiones en el Ducado de Gascuña, tierra azotada por vikingos y ejércitos variados. Uno de los notables que capturó Musa fue el duque de Gascuña, Sancho II, y el rey de Carlos intercedió para pagar un rescate al patriarca de los Banukasi y luego Sancho II le devolvió el favor entregando a Pipino II de Aquitania al rey de Francia Occidental. Ya he comentado antes que la batalla de Albaida, mencionada por Ibn Hayyan, que no se sabe si ocurrió en Albelda de Iregua, pudo tener como enemigos a los Gascones y Francos y no a los asturianos. Esto coincidiría con la fecha y con el hecho de que el ejército de este señor musulmán salió victorioso. Si mi hipótesis fuera cierta, entonces la batalla de Albelda, iniciada por Iniciativa Asturiana, se había producido poco tiempo después, en el año 852-853, aprovechándose Ordoño I de Asturias de las elevadas bajas de Ibn Hayyan, que Ibn Hayyan dice que sufrió Musa, y aprovechándose también de que había recibido recientemente el pago por la liberación de los dos magnates francos. Lo que no tiene ningún sentido es datar la batalla en el año 859, porque Musa había puesto a buen recaudo los regalos recibidos del rey Franco. No se había ahí pasado años paseándose con ellos. Así que veo posible que las crónicas asturianas mientan al hablar de que se enfrentaron a Musa y Bin Musa cuando era gobernador de toda la marca superior y cuando había colocado a su hijo en el gobierno de Toledo. Esto es solo una hipótesis. Los problemas que le veo es que sería raro que Musa terminara bastante herido en dos batallas separadas por poco tiempo, y dependiendo de si hubiera ocurrido antes o después de su nombramiento como gobernador de Zaragoza, pues podría ser difícil de explicar que conseguirá ese puesto o el de gobernador de toda la marca superior con esta derrota en sus espaldas, si fue tan sonada realmente como dicen las crónicas asturianas. Al final son hipótesis de unos relatos muy difíciles de conciliar, y si no, pues solo quedaría decir que si hubo una sola batalla, una de las fuentes mienten al resultado. Sea cual fuera la verdad histórica sobre las guerras entre Musa y Bin Musa, los francos y cascones y los asturianos, lo que es seguro es que Albelda no fue incorporada por los asturianos y que tardó varias décadas en ser conquistada por los pamploneses, a la que los vano casi desaparecieron de la escena política. Vuelven los vikingos. La expedición del 858-860 Bueno, si ahora acabo de hablar de los problemas historiográficos con la batalla o batallas de Albelda, la segunda expedición vikinga en la península ibérica no es menos problemática, la verdad. Unos 15 años después de la primera expedición vikinga del 844, hubo una nueva expedición que duró unos 3 años y pasó por diversos puntos del Mediterráneo. Muchos han discutido sobre quiénes fueron los vikingos de esta segunda expedición. Por crónicas nórdicas poco fiables y muy contradictorias entre sí, se atribuyó la segunda expedición vikinga a dos hijos de Ragnar Lodbrook, protagonista en la serie de televisión vikingos. Pero toda su historicidad es complicada y es difícil saber qué es ficción y qué es la realidad. Sí parece que eran piratas daneses por fuentes francas. Según la leyenda, de las algas nórdicas, los hijos del mítico Ragnar Lodbrook querían conquistar Roma y llevarse toda la gloria y riquezas que ese logro comportaría. Fueran quienes fueran los líderes, pero los vikingos daneses estaban muy animados porque en el Imperio Carolincio y las Islas Británicas no encontraron una gran oposición en sus saqueos, así que es normal que buscaran nuevas tierras a las que atacar. Tuvieron parada obligatoria en el Reino de Asturias en verano del 858, concretamente en Galicia, que era una región con ríos e islas en la costa más similares a Francia que ningún otro sitio del norte peninsular. En el crónicón iriense, vinculado a la diócesis de Iria Flavia y Santiago de Compostela, se atribuye el ataque vikingo a un castigo divino contra el rey Ordoño I de Asturias por haber sometido a juicio al obispo de Compostela, acusado de sodomía por cuatro de sus siervos. Ahí no mencionan que los vikingos fueron expulsados con éxito, sin causar muchos estragos, porque de otro modo el mensaje político que se querían lanzar no perdía fuerza. Pero como ocurrió en el 844, los vikingos siguieron su itinerario pasando por la costa occidental de Al-Ándalus con 62 barcos de tipo Dracar, según las crónicas árabes. Esta vez el emirato de Córdoba estaba mucho más preparado porque el emir Abderramán II había mejorado las defensas costeras y había creado una flota permanente para vigilar los mares. Dos de los barcos vikingos fueron sorprendidos por los guardacostas andalusíes en la región portuguesa de Beja y pudieron capturar sus bienes y tomarlos como cautivos. Como hizo su padre, a la que se enteró el emir Muhammad del regreso vikingo, movilizó efectivos de todo Al-Ándalus para combatir a los piratas infieles y los vikingos ocuparon Argeciras y quemaron su mezquita pero no pudieron volver a saquear Sevilla, que fue defendida entre otros por el hermano de Musa y Bimusa. Después los vikingos se dirigieron a la costa marroquí o fueron enviados ahí por una tormenta y atacaron el pequeño emirato de Nécor, matando y esclavizando a muchos de sus habitantes, incluyendo a dos mujeres de la familia gobernante para pedir un rescate. Es por la intervención del emir Muhammad en el pago del rescate de los vanos Salí de Nécor, que el emirato de Nécor se puede decir que mantuvo unas relaciones de vasallaje con los omeyas o que los omeyas al menos tuvieron mucha influencia ahí. Volvieron a aparecer en Tudbir, esto es por Murcia y Alicante, y causaron estragos por las zonas rurales y tomaron la fortaleza de Orihuela. Y de ahí pasaron a las Baleares, que saquearon y ahí también capturaron a un número notable de habitantes. En general, pero la campaña en España había sido decepcionante, si tenemos en cuenta la magnitud de la expedición y el mayor éxito había sido en el Magreb. Pero decidieron continuar hacia el este con la esperanza de no encontrar una resistencia tan organizada. Desde las Baleares se dirigieron a las costas del sur de Francia, saqueando pueblos, monasterios y ciudades como Arlés y Nîmes y haciendo esclavos, y pasaron el invierno en la desembocadura del río Rodano. A principios del 859 debemos especular que se produjo una división en la expedición, con un grupo de vikingos regresando a sus bases de Aquitania por el estrecho de Gibraltar y otro grupo pasando más tiempo haciendo rapiñas por el Mediterráneo. Si esta hipotesis es cierta, el grupo que regresó ya en el 859 perdió cuatro embarcaciones contra la flota miral, pero consiguieron llegar sin muchos percances hasta el reino de Pamplona. Sobre cómo llegaron a Basconia ha habido mucha confusión en si remontaron todo el río Ebro, cosa que no tiene sentido porque sería imposible no encontrar resistencia en ciudades como Tortosa o Zaragoza, y si, como he dicho, dieron la vuelta completa a la península ibérica. Pero cambió a plantear una tercera posibilidad de que este fuera un grupo de instinto activo en Aquitania que extendió sus actividades predatorias por Navarra. Los vikingos capturaron al rey García Íñiguez de Pamplona y exigieron una gran suma de dinero para liberarlo, aunque sus familiares no pudieron hacer frente a todo el pago exigido en el momento y, según las fuentes árabes, García Íñiguez tuvo que entregar a algunos hijos como rehenes como garantía del pago en diferido. Por su parte, los vikingos que siguieron en el Mediterráneo remontaron el Ródano hasta llegar a la ciudad de Valens, donde se encontraron una fuerte resistencia y eso hizo que decidieran dirigirse a Italia. Allí saquearon Luca y Pisa y es entonces, en el 860, cuando estos vikingos quisieron regresar a sus tierras, pero se encontraron una gran flota andalusí bloqueando el Estrecho de Gibraltar. Los barcos del Emirato estaban muy bien armados y contaban con buenos arqueros y fuego griego, y gracias a eso pudieron destruir dos tercios de la flota vikinga enemiga y capturar algunos de sus barcos. La expedición en una tierra lejana como las aguas del Mediterráneo fue una gesta épica para generaciones de vikingos, pero si analizamos los resultados vemos que tuvieron éxitos, pero al final, para la mayoría de miembros de la expedición no fue ningún logro porque muchos terminaron muertos en el mar. En contraste con los carolingios, que no pudieron defender bien las fronteras de su imperio, la buena organización de defensiva en mar y tierra y la respuesta rápida y decisiva de los asturianos y omeyas al problema vikingo consiguieron minimizar los daños que podían haber causado. Los vikingos tardaron casi un siglo en volver a la península américa. En el veredicto de hoy quiero hablar de Musa y Bin Musa y de lo engrandecida que ha sido su figura tradicionalmente, sobre todo al comprar la imagen que se vende en las clínicas asturianas. Se ha hablado de él como Musa del Grande, el tercer rey de España, el hombre que independizó la marca superior y la convirtió en feuvo de los Banu Kasi. Pero si en vez de repetir mantras te paras a analizar los hechos sin estas ideas preconcebidas, verás que Musa ciertamente fue un personaje poderoso, pero para nada omnipotente ni un rey de suelo independiente. Es desde este punto de vista crítico en que en el 2010 Jesús Lorenzo Jiménez analizó su figura y todo lo que nos dicen las fuentes sobre los Banu Kasi. En las fuentes lo que nos revelan es a un ambicioso señor de guerra de la frontera que tuvo sus victorias y sus derrotas y que actuó siempre dentro de los parámetros políticos del Emirato de Córdoba como servidor del Emir o como rebelde. Si pudo ser destituido por orden del Emir de Córdoba en el 860 es porque no era ningún rey independiente. Así que cuidado en creerse tanto a las fuentes asturianas porque estas estaban interesadas en hacer de Musa un enemigo más grande de lo que era en realidad. Y así el veredicto termina. Si te ha gustado este episodio no olvides de darle un me gusta y comentarlo en YouTube iVoox y por favor suscríbete a La Historia de España Memorias Hispánicas y dale a la campanita de YouTube para no perderte todos los contenidos que voy publicando. Puedes apoyar el programa y obtener accesos anticipados, aparecer en los créditos o recibir merchandising exclusivo si te conviertes en mecenas en patreon.com barra la historia hispana. Y en la página web lahistoria hispana.com tienes los guiones y fuentes de los episodios o la posibilidad de comprar en la tienda online o hacer una donación. En el siguiente episodio de la serie principal veremos la historia política de la década del 860 con la creación de los condados de Castilla y Portugal, las guerras entre el Emirato y Asturias y Pamplona y lo que pasó por los condados de la marca hispánica y francia occidental en los años previos al ascenso político del conde Bifredo Olvelloso. Suscríbete para no perdértelo y ¡hasta la próxima!